Check, 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 saludos, saludos con ustedes Mega P, a.k.a. AD Connection Welcome to Esto Es Plena Sean todos bienvenidos, continuamos en Esto Es Plena, estamos en los jueves de TVT Cerrando este jueves de TVT con la parte 2 de la canción Yo Si Soy Rap Esto es Lolo en el micrófono junto a varios artistas Vamos por la mitad, vamos a hacer la segunda parte Porque estaba un poquito larga y cuando las canciones son un poco largas Preferimos dividirlo en dos partes, incluso en tres, ya lo he hecho Simplemente para que el video no se vaya tampoco demasiado o extensivamente largo En especial si son varios artistas para que podamos disfrutar con tiempo Tú sabes, en cada parte o segmento O sabes que tú puedes ver una parte en un video y después cuando tienes tiempo Ves la segunda parte en el otro video You know O sea que es lo que es, loco, así nos estamos manejando La primera parte me dio bastante, you know, a mí me emocionado La cerró Monkey También el cambio que se hizo porque anterior a eso hicimos la reacción de Quique Llano 3 Donde el tempo de la canción era un poquito más off-tempo, más rápida y vaina Que fue como una sesión de cardio en esa vaina Y acá ya estoy un poco más lento La instrumental suena bastante a ese crunk De principio del 2000 O mediados del 2000 Tú me entiendes, estilo Atlanta, por allá abajo Dirty South, tú sabes que es lo que es Y, you know, me recuerda mucho esa canción de Rick Ross, Everyday I'm Hustling Y creo que después de eso voy a escuchar eso un poquito Y, you know, a mí nada más porque ustedes saben Recordar es vivir, manito Así que lo que podemos recordar esa época Tenemos que ir para allá Y los que no la vivieron Pueden ir para allá A ver qué es lo que es Para que ustedes sepan Y no se sorprendan de alguna vaina que ven hoy en día Que son reflejo de eso You know Alright, aquí abajito le dejamos El Instagram de Tue Plena Para que nos sigan allá En la descripción del video Le dejamos el enlace al canal Donde se posteó Para los que no lo conocen Pueden pasar por allá Y ver el contenido Además de eso encontrarán el email de contacto Para cualquier propuesta de negocio Estamos a la orden Y les dejamos el enlace a la cuenta de Paypal Si ven lo que hacemos Les gusta y agrada Y quieren cooperar con nosotros Se les agradece cualquier contribución Recuerden darle like al video Suscríbanse al canal Toquen la campanita Para que puedan recibir las notificaciones Vamos para encima con eso, loco Bomba Seguimos entonces Parte 2, loco Continuamos Oh, tengo 25 años Y siento que he vivido 200 Este backing Escuché como que dieron Alex Rap O algo así Ese es el nombre del tipo, loco Vamos a ver Manda de nuevo Alex Rap Creo que dijo eso Tengo 25 años Y siento que he vivido 200 Oh, shit, bro Yo, rap Esa está dura Antes estaba preso La poli me buscaba Loco, cuéntame de eso Me dieron carta blanca Pa' reventarme los sesos Me quité de la calle Con rap Me busco el peso Yo sí soy Nice Yo pasa el proceso Suéltame con eso Rata falta de queso Yo huelo chudema Rata falta de queso Suéltame con eso Ya yo pasa el proceso Como los perros abuesos Yo no estoy pa' ti Yo estoy pa' Búcame el peso Porque con un maíz Soy brutalmente magnífico Y la de meto palomo La veo Y no soy psíquico Nice Me gustó Que hizo el cambio Pa' hacer cierre Me gustó esa La hiciste bien, bro La hiciste bien La hiciste bien Let's go Me busco el peso Yo sí soy rap Yo pasa el proceso Suéltame con eso Rata falta de queso Yo huelo chudema Como los perros abuesos Yo no estoy pa' ti Yo estoy pa' Búcame el peso Porque con un maíz Soy brutalmente magnífico Y la de meto palomo La veo Y no soy psíquico Y si soy rap Como Bikin Tupac Porque me dijo Que le montara al track Vamos a demostrarle Quienes son los que están Muchos daban notas Pero jaltan ya Uno te habla mucho Pero no hacen nada Déjeme de ahí With your way, Gaspard Tú te metes en mi camino Tú te llano Tú te tocan del cielo Vamos a ver ahora Si el liriqueo Va con ese inicio Porque esas cuatro barras Esos cuatro tiempos Que acaba de hacer aquí Pienso que eso es Preámbulo a lo que se viene Eso y vamos a ver Si hace el cambio Y vamos a ver Que es lo que es con el liriqueo Vamos a ver No, no hizo lo que pensé Que iba a hacer Pensé que eso iba a ser Nomás un preámbulo Y después iba a montar Tal vez como una No sé O ocho tiempos De liriqueo Yo no a mí ni vaina Pero no, no, no se dio Pero bueno Son cosas que pasan a veces Pensé que la podía anticipar Pero hizo ese pedacito Y ahora nos fuimos De nuevo para el coro All right, all right No me la esperaba así Pero it's all right It's all good Every day I'm hustling Every day I'm hustling Every day I'm hustling Every day I'm hustling Yo soy solo 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 quieren andar con un grupo de lambones pero nada eso existía cuando empecé a grabar canciones este es un vetero que está hablando con propiedad le está diciendo qué hora es para que copien lo copien se actualicen se sepan qué hora es what time it is loco ese time es como para darle un fucking pulo para eso y traerlo un poquito para atrás para que la p se la repita de nuevo escuchen y copia y donde ustedes estaban ahora me ven con eso pero cuando yo empecé cuando están donde ustedes estaban ni por ahí loco que lo que copien el hombre está hablando de veteranía con propiedad loco manda donde estaba donde estaba quieren toda esa vaina quieren andar con un grupo de lambones pero nada eso existía cuando empecé a grabar canciones yo lo hacía de corazón yo no busqué fama la fama me buscó a mí y no tengo la tú empiezas haciendo la vaina de cora tú empiezas haciendo la vaina porque te gusta luego te vuelve bueno luego entonces viene lo demás los beneficios viene todo lo demás pero tú tienes que empezar a hacerlo de cora si no tú estás aquí fakeando nada más loco está de fake y ahí es donde viene esa ola de muchos artistas fabricados loco que no vienen en esto de que porque les gusta sino porque están buscando es y ven fama y vaina así notariedad y ven esto nada más como un vehículo no lo hacen para representar nada dentro de esto y así hay mucho 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 de los comerciales hay también underground con ese tipo de mentalidad hay mucho así que hay que saber reconocerlo yeah yo no me vendí no hey es que no me manda hablando bien aquí loco hay que traer eso para atrás desde aquí loco dile de nuevo dile de nuevo dile cuéntale corazón yo no busqué fama la fama me busco a mí no tengo la culpa de que usted lea a la gente yo no me vendí mi música la que se vende la música me dio el bray de no ser delincuente te tira pa'lante y ser sobresaliente y hoy en día suena en todo lo continente aunque cuando yo empecé eso no estaba en mi mente no tú eras de jeepa con humildad sin pensar en la vanidad por eso el señor me dio la oportunidad de salir del barrio y de progresar yes sir si soy la mi pana yo me cuento si señor puedo tarde en la noche y me levanto por la mañana un poquito básico vamos a ver que lo que es quien es este un laberinto que no tiene entrada tampoco tiene salida esperando que tú te decidas está tratando de irse profundo yo no como que profundiza como que hice filosófico pero I don't know si la letra va a llegar I don't know vamos a seguir escuchando como va a terminar esto con que va a conjugar esto que es lo que va a hacer ahora que te hace pensar que tú eres un suicida el rap es como sanar un enfermo de sida como fuimos de a suicida sanar a un enfermo no lo comete no sé blood you got too far te fuiste muy leo con esto I don't know o sea no 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 es algo que te hace pensar que tú eres un suicida el rap es como sanar un enfermo de sida sin parar a ningún ignorante viviendo tu maldita vida no es aquel que en un disco te dice palomo si el rap es sentirle en tu pecho una bala de plomo comportarte como un ser extraño mantener tu carrera en lo alto año tras año y por eso hoy en día coñazo tengo cotorra por caño no 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 bro aquí está así no 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 aquí se I'm sorry bro I'm sorry pero no 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 Tengo cotorra por caño Sigo siendo R.A.P. ¿Quién sigue? ¿Eso es Decano o qué? All right yo Buen jueguito buen jueguito de palabra eh bro buen fucking jueguito de palabra that was nice 1,2,3 Buenas Bien, bien Oh Bien Nice Nice Again You heard? Again De nuevo Loco Traeme eso para atrás Manda Nada Nada No Falta Yo Yo Ahora viene después de Decano Decano la hizo cool bro La hizo buena Ahora tú vienes después de Decano Y parece que este es el que va a cerrar la canción Para hacer eso tiene un gran peso en la espalda Manito Te están dando el voto de confianza parece Te están dando la confianza Vamos a ver con que es lo que tú vas a venir aquí Vamos a agarrarlo desde el principio Porque Vamos a ver que es lo que es You know what I mean Que llegó tu amo Y no hay dos como yo Cuando en el beat me encaramos Ando Siempre camo Sin camo mi party Sin dembow tampoco Eso es tampoco Para una fiesta de cocolo De raperos clasic De mamita lassi Clavamos los carros robados Y salimos guillados en un taxi Te mueres si te tiras Aunque me veas O sea del taxi no estaba mal La otra parte siento que Está como que muy soft Pero La camino Con el cierre ahí Me gustó esa A tu garganta Le causo Gatritis What? 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 What the fuck? Te hace difícil A tu garganta Le causo Gatritis Te dejo triste Como un juego de Tetris Despierta Que tú no te matris Nueve Esto es rap Con rabia Labia desde la calle Si no te gusta Gazi tu madre Madre I don't know bro I don't know No sé si No creo que llegó Al nivel Para venir después de Cano Y hacer cierre De la canción No 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 creo que ahí Y ahí nos quedamos Creo que ahí Creo que ahí nos quedamos El peso que tenía Ahí para cerrar Esa vaina Manito No creo que lo llenó I'm sorry I'm being honest Loco Siendo honesto No creo Si ustedes piensan Que sí Bueno Está bien A mí Solo puedo ser honesto No creo Después de Cano Y después te toca Que tú eres el que va a cerrar La canción Después de Cano No no I don't think so All right compa Hasta aquí llegó esta vaina Vamos a dejarlo hasta aquí compa Y nos fuimos con esto Se acabó esta vaina Yo 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 No disrespect loco Al que terminó El que cerró la canción No sé quién fue Sin falta de respeto Ese no es el ánimo acá Pero Manito No sé No sé si él sabe Que él iba a cerrar la canción Y venía después de Cano Posiblemente Simplemente el productor Agarró y puso esto Y dice bueno Voy a ponerte pedacito Para el final Y tal vez Mani sabía Producto Si tú eres el que hiciste esa vaina Tú tienes que Que eso Pablo Te quedate ahí Si tú eres Y el productor Y el productor Dice bueno Este es el pedacito Con que voy a cerrar Este es el No bro No Te quedate corto productor Y si es el artista No bro Te quedate corto artista Pero En general Globalmente hablando Generalizando Taking everything Todo, 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 todo De la canción Todos los elementos Y lo demás Una canción buena La canción está dura You know Por supuesto Va a haber un poquito De altos y bajos Va a haber algunos versos Más duros que otros Va a haber algunos flow Más duros que otros Va a haber algunos palabreos Más duros que otros Normality La cosa es como tú Los balanceas en la canción You know Para que la canción Fluya bien Estos son 12 minutos De canción So you know A mí Eso tiene que fluir Está bien El final No estuvo mal Pero cuando tú Cuando tú ya Sientes una expectativa Que no llenó La expectativa La anticipación Que ya yo tenía Para mí No digo para ustedes Digo para mí Si ustedes escucharon Algo que no escuché Si saben algo Que yo no sé Coméntenlo aquí abajito Den like Compartan Suscríbanse al canal Si no se han suscrito Y si andan por la calle Por favor Cuídense 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 Saben que se les quiere De gratis Loco Bless Casa En Panameño Le decimos Shantin A las mujeres De cariño Mami Y al night Tren Va